En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer sprinkles en tu casa súper lindos y económicos. Estos son los ingredientes que van a necesitar para hacer estos sprinkles que son súper económicos, divinos, fáciles y además lo podés hacer a tu gusto con los colores que quieras. Ahora sí empecemos. Vamos a hacer sprinkles o confites caseros. Para eso necesitas media taza de azúcar glas, dos cucharadas de agua común, una cucharada de jarabe de maíz, a todo esto lo vas a mezclar muy bien hasta que se te forme una masa bastante pastosa y que tiene esta consistencia. Necesitas boquillas para decorar, pero las muy finitas para poder dibujar los confites y además vas a necesitar colores, pero que sean en gel. Una vez que tienes ya la masa con la consistencia que necesitas, la vas a dividir en la cantidad de bowls que quieras utilizar de acuerdo a la cantidad de colores que quieras crear. En este caso voy a hacer solamente tres. Es muy pero muy importante que uses los colores en gel y nada más porque si no te va a cambiar la consistencia y no te van a salir los confites. Sobre la consistencia, una vez que lo vas mezclando te tiene que quedar como una mezcla chiclosa. Si ves que te queda muy dura le puedes agregar un poquito más de agua, pero trata de agregar cantidades muy pequeñitas porque si no se te va a hacer muy aguado y lo vas a tener que tirar. Es muy importante que utilices una hoja de papel de cera para poner los sprinkles para que no se te peguen a la bandeja. Una vez que tienes los colores ya listos y estás lista para empezar a crear tus confites, los vas a poner en mangas de decoración separándolos por color, siempre con una boquilla súper chiquitita. Esta es la de Wilton, la más finita que encontré. En el caso de que no tengas boquilla lo que te recomiendo es que lo pongas en una bolsa tipo Ziploc y que le hagas un agujerito muy chiquitito en la punta para que puedas hacer estos trazos. Vas a hacer trazos paralelos y largos para poder formar los confites que son rectangulares. Una vez que lo tienes de esta manera lo vas a dejar descansar toda la noche. Puedes hacer diferentes formas, por ejemplo, las líneas rectas pueden ser acompañadas por circulitos. A los círculos les puedes dar forma o le puedes poner un color encima de otro para que te quede de manera de arcoiris. Son absolutamente preciosos. Una vez que lo dejas descansar toda la noche, al día siguiente van a estar secos y los vas a poder cortar de esta manera para formar tus sprinkles. Puedes mezclarlos con perlitas o algunas otras formas que tengas guardadas para darle ese toquecito extra. Los dejé toda la noche para que se secara muy bien, ahora solamente nos queda quebrarlos y mezclarlos con algunas figuras que tengan, si es que les gusta, y pueden armar su propio mix. Me encantó cómo quedó, los colores quedaron realmente divinos. Pueden hacer los colores que quieran, las variaciones que quieran, las formas que quieran. Pero recuerden que cuando lo vayan a guardar, tienen que guardarlo en un contenedor bien cerrado para que les dure bastante tiempo y así lo pueden usar en cualquier decoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!